Hola, amigos. Ahora vamos a practicar el pasado progresivo o continuo, que es una acción que se inicia, se desarrolla y finaliza en el pasado. Por ejemplo, ayer yo estuve viendo la televisión. También se usa combinada con el pasado simple. Que ya vimos anteriormente. Y que puede ser mientras estaba viendo televisión, sonó el teléfono. Aquí claramente la acción en pasado simple, interrumpe al pasado progresivo o continuo. Comenzamos. El pasado progresivo o continuo, la pas progresivo o continuo, el pasado progresivo o continuo, le pasé progresivo o continuo, o pasado progresivo o continuo. Como siempre, vamos a ver la forma afirmativa, la negativa e interrogativa singulares y plurales y de esta manera vamos a tener un tiempo completo. Comenzamos con el inglés, siempre color negro. Bueno, en la unidad, en la lección uno, les explico el orden y las reglas para construir cada uno de los idiomas. En español, yo estuve o estaba trabajando en una oficina. Como ustedes ven, el pasado progresivo o continuo es la combinación del verbo ser, estar en pasado, más el verbo principal en gerundio, o sea, terminación, ando yendo. Y nos vamos a la negación. Yo no estuve o estaba trabajando en una oficina. Y la pregunta, estuve o estaba trabajando en una oficina. En italiano, yo son o stato o stata laborando y no en un ficho. Ya habíamos dicho que el verbo stare tiene como auxiliar al verbo essere. Para yo, le corresponde sono. Yo, sono, más el pasado participio del verbo principal con género y número. Aquí tenemos singular y luego un masculino, stato. Singular y femenino, stata. Así se forman los pasados en italiano y en francés. Yo no sono stato o stata laborando y no no en un ficho. La pregunta, ¿son o stato o stata laborando y no en un ficho? Vamos al francés. Je t'ai un train de travailler de Saint-Biugot. Esta es una forma muy especial de formar el pasado progresivo en francés. Primero se conjuga el verbo etr, que es el verbo serestar, en la primera persona del singular, y luego se agrega un train de, un train de, y luego el verbo principal en infinitivo. Siempre va a ser así. Y la negación, ¿ya no te pas un train de travailler dans un bureau? Y la pregunta, ¿ya te pas un train de travailler dans un bureau? Bueno, aquí tenemos otra forma, como usan los franceses, el pasado progresivo continuo, y es con una forma imperfecta, con el imperfecto de indicativo. Y dice aquí. Yo trabajé dans un bureau. La negación. Yo ne trabajé pas dans un bureau. Yo trabajé dans un bureau. Y el portugués. Yo estaba trabajando en un escritório. La negación. Yo no estaba trabajando en un escritório. Yo estaba trabajando en un escritorio. Continuamos. Con la segunda persona del singular. Tú. You were listening to music in your bedroom. La negación. You were not or you weren't listened to music in your bedroom. Y la pregunta, primero el verbo y luego el sujeto, como lo vimos anteriormente, were you listening to music in your bedroom? Ahora vamos al español. ¿Tú estabas o estuviste escuchando música en tu recámara? No estabas o no estuviste escuchando música en tu recámara. ¿Estabas o estuviste escuchando música en tu recámara? Seguimos. Tú seis tato o stata ascoltando música en la tu recámara de letto. Tú no seis tato o stata ascoltando música en la tu recámara de letto. ¿Seis tato o stata ascoltando música en la tu recámara de letto? ¿Estás o stata ascoltando música en tu recámara de letto? Tú no te vas a preguntar county. Tú no te vas a preguntar és cuánto es la música que se te ha insistido no? Tú no te vas aサubando una tu recámara de letto. Y ahora vamos con la forma del imperfecto que también se usa para expresar el pasado Progresivo o continuo Y el portugués, tú estabas ouviendo música no teo cuarto. No estabas ouviendo música no teo cuarto. Estabas ouviendo música no teo cuarto. Ahora vamos con la tercera persona del singular, él, ella. Eso. Eso. Ya dijimos que esas tres personas se conjugan de la misma manera. Por eso es que para ahorrar espacio aquí nada más escribí él. Él estuvo o estaba corriendo en el parque. Sería lo mismo con ella o con eso. Él no estuvo o estaba corriendo en el parque. Estuvo o estaba él corriendo en el parque. He was running in the parque. He was not running in the parque. Was he running in the parque? Lui estuvo o estaba corriendo en el parque. Lui no estuvo o estaba corriendo en el parque. ¿Qué lui estuvo o estaba corriendo en el parque? Vamos con el francés. Él était en train de courir dans le parque. Él n'était pas en train de courir en el parque. ¿Está él en train de courir en el parque? La otra manera es... Él corría en el parque. Él no corría en el parque. ¿Corría él en el parque? Él estaba cogiendo en el parque. Él no estaba cogiendo en el parque. Él estaba cogiendo en el parque. Habíamos dicho que la R en portugués se pronuncia como una J. Por ejemplo, en español es carro y en portugués es cajo. Ahora vamos a los plurales. Vamos con el pronombre nosotros. ¿Estuvimos o estábamos viviendo en un rancho? ¿Estuvimos o estábamos viviendo en un rancho? We were living in a ranch. Vean como aquí ya no estoy usando el was porque es para singular, sino el were, que es para los plurales en inglés. We were not living in a ranch. Or we weren't living in a ranch. Were we living in a ranch? Noi siamo stati o estate vivendo en un villaggio. Vamos a notar que aquí en el verbo estar, ahora tenemos stati o estate. El stati es para masculino plural y el estate para femenino plural. Noi no siamo stati o estate vivendo en un villaggio. ¿Siamo noi stati o estate vivendo en un villaggio? Vamos con el francés. Nos étions en train de vivre dans un villaggio. ¿No estíamos pas entrando a vivir en San Bilas? ¿Estíamos entrando a vivir en San Bilas? Y luego el imperfecho. ¿No vivíamos en San Bilas? ¿No vivíamos en San Bilas? ¿No vivíamos en San Bilas? ¿Estábamos morando en una fazenda? ¿No estábamos morando en una fazenda? ¿Estábamos morando en una fazenda? Vamos con otro plural que es Ustedes. O sea, vosotros. Ustedes estuvieron bailando muy bien. Ustedes no estuvieron bailando muy bien. ¿Estuvieron Ustedes bailando muy bien? En Inglés, you were dancing very well. You were not dancing very well. Were you dancing very well? ¿Vos siete stati o state bailando muy bien? ¿Vos no siete stati o state bailando muy bien? ¿Vos no siete stati o state bailando muy bien? ¿Vos no siete stati o state bailando muy bien? ¿Vos no siete stati o state bailando muy bien? ¿Vos no siete stati o state bailando muy bien? La siguiente forma en francés. ¿Vos no siete stati o state bailando muy bien? Vos no estabais danzando muy tu ben. Vos estabais danzando muy tu ben. Ahora vamos a la tercera persona del plural. Ellos o ellas. Ellos, ellas estaban viendo televisión. Ellos, ellas no estaban viendo televisión. ¿Estaban viendo televisión? Aquí omití el pronombre ellos, ellas porque no se necesita, ya que cada persona se conjuga de diferente manera. No así en el inglés. Entonces, they corresponde a ellos o ellas. O sea que no tiene género. They were watching television. They were not watching television. Were they watching television? Loro sono state o state guardando televisione. En este caso, el italiano también no tiene género en la tercera persona del plural. Loro significa ellos o ellas. Loro non sono state o state guardando televisione. Sono loro state o state guardando televisione. Y en francés. Il, elle se t'entrán de regarder la televisión. Il, elle se t'entrán de regarder la televisión. La siguiente forma. Il, elle regardé la televisión. Il, elle ne regardé pas la televisión. Y en portugués. Elis, elis, elis estaban asistiendo televisión. Elis, elas no estaban asistiendo televisión. Elis, elas estaban asistiendo televisión. Ok, amigos, eso es todo por hoy. No olviden dejarme un like y suscribirse a mi página. Vamos a continuar subiendo videos hasta completar un curso completo de cinco idiomas. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.